Hoy vamos a repasar sistemas de coordenadas. Toco un poquito de álgebra lineal. Vamos a empezar por las cartesianas. Así que tenemos un vector posición. Que expreso en términos de tres vectores cartesianos coordenados perpendiculares entre sí. No hay sorpresas. Los tres números que llevan delante son las coordenadas del vector. ¿Verdad? Si queréis pensar en los ejes x, y, y, z, pues lo tenéis. Bueno, así que estos son vectores constantes. Es decir, independientes de t. Son ortogonales, son perpendiculares entre sí. Y tienen módulo 1. No sorprende a nadie, ¿verdad? Bueno, la notación que emplearé a lo largo del curso, pues es que el módulo de un vector, simplemente R, es lo mismo que el vector entre dos barritas, como siempre. Que R, con un gorrito, como decíamos ayer, es el vector dividido por su módulo. Componente a componente se divide cada uno por el módulo. Y, por tanto, claro, para estos tres vectores ortogonales que tenemos por aquí, E gorrito I es lo mismo que E vector I. Se puede usar la notación indistintamente, ya que tienen módulo 1. Bueno, la velocidad. V es la derivada de R respecto al tiempo. O como decíamos, R punto, con un puntito. Tiene coordenadas V sub I en la base cartesiana. La aceleración. V punto. O R segunda, con dos derivadas. Que es lo mismo que la suma de... A sub I, E sub I, y que es lo mismo que la derivada segunda de R respecto al tiempo dos veces, ¿verdad? Bueno, pues una partícula en movimiento. Tiene unas coordenadas X sub I que son funciones del tiempo. De manera que su vector posición R depende del tiempo. Los vectores de la base son fijos y la trayectoria cambia porque cambian las coordenadas en esa base. Vamos a sacar las componentes tangencial y perpendicular de la aceleración. El origen. En un momento dado la partícula está allí. Ese es el radiovector R que apunto hacia él. La trayectoria es la línea a lo largo de la cual se va a mover la partícula. En un instante dado está en un punto de esa línea. La velocidad es tangente a esa línea. Y la aceleración no tiene por qué ser paralela a la velocidad. Es un vector que en principio puede ser linealmente independiente. Pero tendrá una componente a sub T que es paralela a la velocidad. Y una componente que será perpendicular. En este caso, hacia allí. Vamos a llamarla a sub N. Así que, la componente tangencial de la aceleración pues no es más que la proyección de la aceleración por el vector unitario en la dirección de la velocidad. Que es lo mismo que A por V dividido por el módulo de V. Y eso es la trayectoria X de T o R de T. Bueno, pues ejercicio. Muestren, por favor, que la componente tangencial de la aceleración es igual al cambio respecto al tiempo del módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? El módulo de la velocidad también se llama a veces celeridad. Así que la tasa de cambio de ese módulo respecto al tiempo es la aceleración tangencial, 5 minutos. Así que cojo la derivada respecto al tiempo de V cuadrado, el módulo de la velocidad al cuadrado. Y eso, claro, pues es... Bueno, se lo divido por 2 porque me va a bajar un 2 de ahí. Pues esto es V por V punto. El módulo por la derivada del módulo. ¿Sí? Por otro lado, esto es un medio de la derivada respecto al tiempo de la suma de las X puntos UY al cuadrado. Porque los vectores de la base hemos dicho que eran constantes en cartesianas. Así que puedo expresarlo en cartesianas y simplemente tengo la derivada de las coordenadas. X al cuadrado, el puntito va encima de todo. Es la derivada de todo eso. ¿Sí? La derivada es lineal, así que entra y sale de la suma. Pero con el cuadrado hay que tener un poco de cuidado. Eso es lo mismo que la suma desde I igual 1. No, la derivada exterior está aquí. Esta derivada estaba bien. Esa es la que está afuera, esa está adentro. Eso está bien así. Entonces, si ahora derivo, el 1 medio se va a cancelar con el 2 y aquí me queda X punto SUY y X segunda SUY. ¿Sí? Casi estamos. Voy a despejar V punto. Pasando la velocidad al otro lado. Es la suma, la celeridad, desde I igual a 1 hasta 3 de X SUY punto dividido por el módulo de V X segunda SUY. Y aquí, ¿qué identifico? Eso es el vector unitario en la dirección de la velocidad. Cojo el vector unitario en la dirección de la velocidad y saco la componente I de ese vector. ¿Verdad? Con lo cual, esto es el vector unitario en la dirección de la velocidad producto escalar con la aceleración. Que es lo que hemos llamado la aceleración tangencial. Así que la tasa de cambio del módulo de la velocidad es la aceleración tangencial. Eso no lo sabían de primero. Pero no sabían demostrarlo. Bueno, pues entonces les dejo el siguiente ejercicio. La posición por la velocidad igual al módulo de la posición R por otra vez la aceleridad, el R punto. Así queda más mono. Eso lo pueden demostrar en casa. Bueno, la interpretación física de esta ecuación es muy sencilla y es que las fuerzas perpendiculares no cambian el módulo de la velocidad. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es proporcional a la aceleración. Entonces, el módulo de la velocidad solo cambia debido a las fuerzas tangenciales a la velocidad. Las fuerzas perpendiculares a la velocidad solo cambian la dirección del movimiento. Pero no pueden cambiar el módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? Ejemplo, la fuerza magnética. Un campo magnético no cambia la energía cinética de nada. Simplemente curva trayectorias. Campo magnético constante, ¿se entiende? Bueno, pues dicho esto vamos con las coordenadas esféricas. Entonces, ahora el vector r pues es el módulo de r por un vector seno de teta coseno de fi seno de teta seno de fi coseno de teta con r mayor o igual que 0 con r mayor o igual que 0 teta entre 0 y pi fi entre 0 y 2 pi El ángulo teta lo tomamos desde el polo norte El vector r tiene que apuntar hacia afuera ¿Verdad? En un punto de la superficie aquí el vector r va a ser más fácil ponerlo en este borde el vector r apunta hacia afuera el vector teta tiene que apuntar en la dirección en la que avanza el ángulo polar y luego el ángulo acimutal que tomamos desde el eje x contra el reloj como siempre pues tendrá un vector asociado fi que apunte en la dirección del paralelo ¿Verdad? Si cogemos la tierra pues en un punto cualquiera el vector radial apunta hacia afuera a lo largo de los paralelos va el vector acimutal que no es constante ahora el vector acimutal en cada punto de la superficie siempre apunta hacia la derecha pero si lo veo desde fuera si mire ese vector en la base cartesiana sus componentes cambian o sea, en la superficie la hormiguita una hormiguita que camine por la superficie siempre ve que el vector apunta hacia allí el vector fi pero visto desde fuera las componentes van cambiando porque es claro que el vector rota a lo largo de la esfera y luego el vector polar lo tomamos de cero a pi ¿De acuerdo? Y claro, también cambia O sea, que esos sectores ya no son constantes ¿Vale? ¿Qué pasaría si tuvieran que preparar coordenadas esféricas en siete dimensiones? Esferas en siete, seis, en n dimensiones sería muy parecido tendrían un vector radial que apuntaría siempre hacia fuera de la esfera un vector acimutal que le daría la vuelta y luego necesitarían tantos ángulos polares como las dimensiones adicionales que tuvieran que van entrando en el jacobiano de la integración, etc. Cuatro ángulos polares cinco ángulos polares ¿De acuerdo? Bueno En este curso nos vamos a limitar a nuestra amada esfera terrestre Así que solo hay un ángulo polar La situación es esta y me gustaría sacar los vectores R, theta y fi de manera eficiente Bueno Un vector que apunta a lo largo de R es fácil Ese es el vector posición que claro está tomado desde el origen Y esa es la posición R Entonces ¿Cómo obtengo un vector que apunte en la misma dirección de R pero tenga módulo 1? Pues lo que tengo que hacer es calcular el módulo de este vector y claro como el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1 aquí queda un seno de theta Eso es el módulo de la proyección del vector sobre el plano x y Y como ahí tengo un coseno el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado también es 1 El módulo de ese vector es R, claro Está bien construido O sea que esto ya es un vector unitario Ya sabemos que R es igual a seno de theta coseno de fi seno de theta seno de fi coseno de theta Fácil tiene módulo 1 Otra manera de sacar eso es la siguiente Cojo el vector R lo derivo respecto a la coordenada y a continuación lo que resulta lo normalizo Eso funciona también en coordenadas cartesianas Si tengo R igual x por e x más y por e y más z por e z y quiero sacar el vector x pues lo que puedo hacer es derivar R respecto a x y eso me da e x ¿De acuerdo? ¿Por qué funciona? Bueno, a ver posiblemente habría que normalizarlo en este caso ha salido normalizado ya pero eso no es obligatorio ¿Por qué funciona esto? Pues es porque tenemos un sistema de coordenadas perpendiculares los paralelos, los meridianos y la dirección radial se cortan en ángulos rectos en cartesianas igual entonces si saco una derivada del vector posición respecto a una de esas coordenadas solo cambio en la dirección en que esa coordenada varía y el vector apunta en esa dirección y las otras dos como son perpendiculares pues no no contribuyen nada ¿No? Entonces dicho esto una manera rápida de sacar los otros dos vectores pues va a ser derivando voy a probar esto a ver que sale vengo aquí bueno la R se va a cancelar cuando tome la división por el módulo se van a ir las dos R así que me olvido de la R lo que tengo que hacer es derivar esto respecto al ángulo polar ¿verdad? el seno de teta deriva el coseno de teta luego tengo un coseno de fi que no se mueve coseno de teta seno de fi y aquí un menos seno de teta ese signo menos me viene muy bien porque es claro que el vector apunta hacia abajo cuando avanza el ángulo teta me estoy moviendo hacia abajo hacia z negativo por lo cual la componente z lleva un signo menos ¿Eso tiene módulo 1? Sí coseno cuadrado más seno cuadrado 1 me queda el coseno coseno cuadrado más seno cuadrado 1 ya está normalizado ¿es perpendicular al otro? pues hay que sacar el producto escalar seno de teta coseno de fi por coseno de teta coseno de fi etcétera lo suman todos y efectivamente son perpendiculares de nuevo hay que usar que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 ¿de acuerdo? este es perpendicular a r bueno pues igualmente sacamos el vector fi como la parcial de r respecto de fi y lo normalizo y esto es menos seno de fi coseno de fi 0 que evidentemente tiene módulo 1 apunta en la dirección que tiene que apuntar ¿verdad? imaginemos que cogemos el eje x en el meridiano de Greenwich entonces en este punto el ángulo fi es 0 así que el seno es 0 ¿hacia dónde apunta el vector? 0, 1, 0 hacia allí ortonormal si es eso es perpendicular a r y eso es perpendicular a teta o sea que tengo una base tenemos una base de tres vectores bueno eso es un triedro a derechas ¿quién sabe lo que quiere decir que es un triedro a derechas? ¿por qué x, y y y z son un triedro a derechas? dímelo 100 puntos si saco el producto vectorial de x por y da z y es cíclico ¿verdad? así que es como si pusiera los tres vectores en la mano derecha x en el índice y en el corazón z en el pulgar ¿verdad? bueno pues esos tres también lo son en este orden de manera que el producto vectorial de r por teta es el de phi bueno no son constantes esto es lo mismo claro que esos tres vectores es lo mismo que e r e teta e phi le puedo poner el vector o no se entiende ¿verdad? bueno no son constantes porque dependen de las coordenadas sobre la esfera si cojo el vector afimutal y lo expreso en coordenadas x y y ha girado aquí es paralelo al eje y aquí es paralelo al eje x por tanto no son constantes dependen de la posición de la partícula phi, teta y r bueno ortonormales si que son eso ya lo hemos dicho el producto de dos cualesquiera de ellos es uno o cero si son distintos bueno pues vamos a sacar sus derivadas eso es la eso simplemente es la base que describe la posición de una partícula imaginemos que ahora queremos la velocidad de algo que se mueve sobre la esfera un avión un huracán lo que sea moviéndose sobre la esfera terrestre y queremos sacar su velocidad pues ahora tenemos el problema de que no solo cambian las coordenadas sino también cambian los vectores de la base hay que derivar las dos cosas por ejemplo ¿qué es r punto? pues vamos a aplicar la regla de la cadena así que le voy a ir sacando la dependencia primero voy a derivar la variable r así que si el vector r dependiera de r eso me daría una contribución después voy a derivar la variable teta si el vector r depende de teta eso da una contribución y luego voy a derivar la variable phi lo cual daría una tercera contribución ¿verdad? bueno ¿cómo era el vector r? lo acabo de borrar r era seno de teta coseno de phi seno de teta seno de phi coseno de teta así que no depende de r de la variable r distancia este término es cero ¿verdad? tengo dos términos y aquí sí que tengo tetas y phi en esos cosenos y senos o sea que esos dos términos contribuyen hay que derivar esto es teta punto por e teta y seno de teta phi punto por e phi como pueden demostrar fácilmente cogen esta expresión la derivan y lo que sale lo expresan en la base que acabamos de preparar en esta base ¿de acuerdo? que es perpendicular a r ¿sí? bueno pues vamos con una vez que entendemos cómo se derivan los vectores de la base podemos sacar el vector velocidad en esféricas ¿hay preguntas sobre este detalle? bueno entonces la velocidad hemos dicho que es la derivada de r respecto al tiempo ¿vale? esto es lo mismo que la derivada respecto al tiempo ¿de qué? el módulo y la dirección eso es el vector r tiene un módulo y una dirección ese coincide con un vector de la base en coordenadas esféricas que es el que acabamos de calcular es lo mismo que r con gorrito eso es lo mismo ¿verdad? bueno pues ahora utilizo la regla que acabamos de sacar Leibniz leibniz derivada del módulo por el vector sin derivar más el módulo sin derivar por la derivada del vector eso es tengo que tener un r punto por la er y luego tengo que tener r por e punto r pero el punto r lo acabamos de calcular es esto de aquí así que lo escribo r punto e r más r teta punto e teta más seno de teta fi punto e fi ese es el aspecto que tiene la velocidad en coordenadas esféricas si yo les preguntara sin haber hecho nada de esto que me escribieran la velocidad en coordenadas esféricas probablemente habrían escrito lo siguiente habrían puesto ah pues habrá una velocidad radial hacia afuera o hacia adentro si es negativa después habrá una velocidad inmutal y una velocidad polar ¿verdad? me habrían escrito esto sin pensar mucho las tres coordenadas con los tres vectores así que comparo y aquí puedo leer lo que son las tres componentes de la velocidad en coordenadas esféricas y leo que la componente radial de la velocidad es simplemente la tasa de cambio de la distancia al origen la componente polar de la velocidad como de deprisa me muevo hacia el sur sobre la esfera pues es la distancia al origen veces la tasa de cambio del ángulo polar dimensiones la distancia al origen en metros la derivada segundos a la menos uno metros por segundo esto es dimensionalmente correcto y me queda v phi el ángulo en radianes no tiene dimensiones me queda v phi que es mirando aquella ecuación es r seno de teta por phi punto y de nuevo veo que las dimensiones son metros por segundo longitud y por tiempo lo tenemos o sea que si queremos expresar la velocidad en coordenadas esféricas lo que tenemos que hacer es sacar las coordenadas de la partícula como dependen del tiempo y escribirlo de esta manera ¿vale? bueno ¿cómo queda el módulo de la velocidad? pues se cogen las tres componentes del vector y se suman al cuadrado no tiene más misterio así que v cuadrado que es la suma de las tres componentes al cuadrado pues queda r punto cuadrado más r cuadrado teta punto cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de teta phi punto cuadrado ¿vale? bueno podemos echarle un vistazo geométricamente nos colocamos en un punto y la velocidad radial pues es r punto no tiene más misterio eso es fácil la velocidad polar si lo cojo desde el origen teta punto es una velocidad angular así que la velocidad lineal es teta punto por la distancia al origen eso también es fácil ¿de acuerdo? y claro lo que es un épsilon más complicada es la velocidad acimutal si me coloco aquí y miro la velocidad que llevo en la dirección acimutal a lo largo del paralelo pues sería algo parecido sería un radio por una velocidad angular la velocidad angular pues sería cipunto cuánto cambia ese ángulo por unidad de tiempo y lo que pasa que el radio como ahora está tomado en un corte cilíndrico no está tomado desde el origen sino que está tomado desde el eje de la tierra pues el radio es más pequeño es r reducido por el seno del ángulo polar ¿vale? y ya está o sea que esos son los tres componentes de la velocidad en esféricas bueno pues ahora la aceleración hay que coger la segunda derivada de r respecto al tiempo dos veces o lo que es lo mismo la primera derivada de lo que ya hemos calculado y eso lo comparamos con un vector del tipo a r por la dirección radial más a teta por la dirección polar más a fi por la dirección a cimutal hay que derivar de nuevo entonces me hará falta v punto r por e r más v r por e punto r más v punto teta por e teta más v teta por e punto teta más v punto fi por e fi más v fi por e punto fi es directo es un poco pesado que es cada cosa este de aquí es simplemente r segunda esta derivada ya la hemos hecho ya habíamos dicho que era teta punto e teta más el seno de teta por fi punto e fi aquí me hace falta v punto teta que resulta ser r punto teta punto más r teta segunda como sé eso pues vengo aquí abajo y lo derivo saco la componente v teta de la velocidad y la derivo una vez entonces veo r teta punto así que si derivo la r sale r punto y si derivo la teta punto sale teta segunda eso sale de aquí vale y así lo demás me queda eteta punto que es si echan la cuenta es menos teta punto e r más el coseno de teta fi punto e fi por aquí veo una v punto fi que es r punto seno de teta fi e fi más r coseno teta punto fi punto más r seno de teta fi segundo bueno esto lo miran con tranquilidad lo suman todo y sacan las componentes de la aceleración en en esféricas que voy a escribir ahora mismo a r tiene una componente que es r segunda eso es lo que habría en cartesianas x la aceleración en la dirección x es x segunda y no hay más pues ahora tenemos dos trozos más que vienen de que los vectores de la base están cambiando y resultan ser r teta punto cuadrado y r fi punto cuadrado seno cuadrado de teta hay que echar esa cuenta no sé no sé si se ve de inmediato luego tenemos a teta la componente polar de la aceleración que es r teta segunda eso no eso no sorprende a nadie y ahora pasa que como cambian los vectores de la base pues tenemos que poner dos términos más r fi punto cuadrado seno de teta coseno de teta y finalmente la cimutal tiene un término que es evidente y luego dos más ¿de acuerdo? bueno pues que pasa si a la esfera le pegamos un corte en el plano ecuatorial y nos limitamos al movimiento plano tomamos pues una esfera y le pegamos un corte por el plano ecuatorial entonces el ángulo polar se mide desde aquí ¿eso qué quiere decir? el seno de teta es igual a uno teta punto y por tanto teta segunda son cero porque el movimiento está restringido a este plano la partícula se puede alejar del origen se puede acercar puede ir a lo largo del ángulo acimutal pero no se puede salir del plano ecuatorial es un movimiento restringido así que no puedo acelerarla ni darle velocidad en la dirección polar estas dos son cero y este seno es constante ¿de acuerdo? me vengo a esas expresiones para la velocidad de la aceleración y veo que queda vr es simplemente r punto y vci es simplemente r fi punto que es el movimiento circular elemental ¿verdad? velocidad radial y velocidad simultá y las aceleraciones pues quedan r segunda menos r fi punto cuadrado ¿de dónde sale eso? venimos aquí colocamos el seno a uno y teta punto a cero este término se va y este me deja el segundo de aquel lado r fi punto cuadrado ¿vale? y a fi es r fi segunda más dos r punto fi punto ¿cómo se llama esa aceleración? exactamente ahí la identifican fácilmente si me muevo hacia afuera con una aceleración pues tengo una aceleración radial pero si incluso hago un movimiento perfectamente circular r no cambia r segundo es cero hay una aceleración radial para mantener ese movimiento que es la centrípeta ¿verdad? en esférica simplemente es más complicado porque tenemos dos ángulos y entonces el movimiento circular uniforme tiene r punto igual a cero el radio es constante con lo cual vr es igual a cero v fi es r fi punto la aceleración radial es esta de aquí menos r fi punto cuadrado esa no es cero y y la simutal pues es la que conocen r fi segunda ¿vale? bueno pues todas esas cosas pasan porque la base depende de las coordenadas bueno pues entonces dejamos las esféricas y nos ponemos con las cilíndricas si tienen tiempo un día le pueden echar también un vistazo bueno tal como está el plan de estudios apretado no sé si lo tendrán a las coordenadas elípticas yo en esta asignatura no las uso pero si hubiera tercero estructura de la materia hay problemas que se resuelven muy fácilmente en coordenadas elípticas por ejemplo la molécula de hidrógeno una molécula de atómica que será algo que vean en tercero pues tiene dos centros donde están los dos núcleos de los dos átomos y luego el electrón está flotando por aquí por ejemplo la más sencilla es el ión molecular H2+, entonces ese ión molecular como tiene dos centros de fuerza en vez de uno pues es bastante apropiado hacerlo en elípticas con dos focos bueno en este curso nos vamos a limitar a las cartesianas esféricas y cilíndricas ¿de acuerdo? entonces rápidamente las cilíndricas para distinguir el radio en cilíndricas el radio en esféricas suelo utilizar la notación ρ si no hay confusión con una densidad utilizo ρ ¿vale? eso es la posición de una partícula en coordenadas cilíndricas es decir las polares planas complementadas con z los tres vectores los sacan rápidamente este es coseno de phi seno de phi cero el azimutal pues es menos seno de phi coseno de phi cero que corresponde al del plano y el tercero es un vector cartesiano cero cero uno salen una patada de ahí por el mismo método de antes y otra manera de escribir ese vector r en términos de estos tres pues es ρ por e ρ más z por ez lo cual geométricamente está claro ¿verdad? la simetría es cilíndrica cojo el origen cojo el eje z me pongo en un cierto punto y claro necesito desplazarme hacia la derecha para alcanzar ese punto eso es lo que hace ρ e ρ y luego necesito subir y eso es lo que hace z ez bueno pues comprueban rápidamente que son ortonormales me comproban que es un triedra derechas que los productos vectoriales van saliendo ρ φ y ez es un triedra derechas y las derivadas que es lo que hace falta para calcular aceleraciones pues son algo más sencillas que en esféricas no sorprende a nadie ¿verdad? hacen lo mismo de antes para sacar la velocidad entonces la velocidad radial velocidad simutal y velocidad z pues son ρ punto ρ φ punto z punto y las aceleraciones a ρ a φ y a z estas son un poquito más complicadas ρ segunda menos ρ φ punto cuadrado y el módulo al cuadrado de la velocidad por ejemplo pues es ρ punto cuadrado más ρ cuadrado φ punto cuadrado más z punto cuadrado ¿vale? pues esas son las cilíndricas bueno recordatorio del vector velocidad angular entonces tenemos un movimiento circular plano eje z velocidad v distancia r ángulo recorrido φ lo de siempre la velocidad radial que es ρ punto es cero porque el movimiento es circular la velocidad simutal es r por φ punto que no es cero radio veces velocidad angular y la velocidad a lo largo de z es z punto si lo hubiera si el movimiento es plano eso no está ¿de acuerdo? bueno entonces vamos a ponerlo a cero y nos olvidamos me quedo con estas dos me quedo con estas dos la velocidad en función del tiempo es r si punto por f el vector de la base va rotando claro o sea que en términos de x y y pues esto no es constante voy a usar la base cilíndrica para reescribir esto voy a usar la base cilíndrica para reescribir esto y voy a usar que eso es un trío de la derechas entonces fijaos bueno tengo r por φ punto pero luego tengo e φ que lo voy a escribir como ez por e ρ más ez a ver ese paso ¿por qué hago esto? busco un vector velocidad angular si ya sabéis lo que es el vector velocidad angular sabréis que es un vector perpendicular al movimiento ¿verdad? o sea que necesito sacar la ez pero aquí lo que estoy viendo es una eφ entonces lo que voy a hacer para sacar la ez es usar el producto vectorial ¿vale? entonces claro ez por ez es cero este es como si no lo hubiera puesto y ez por r es φ ¿se ve? este da cero y este al sacar el producto da de φ que es lo que tenía arriba bueno entonces voy a sacar φ punto ez producto vectorial y ya estáis viendo la omega ¿qué queda? queda r por r y como el otro va a dar cero lo puedo multiplicar por lo que quiera así que en vez de r voy a poner la z z por ez como es cero de todas maneras igual da el coeficiente que lleve delante pero esto en coordenadas cilíndricas era el vector posición ¿vale? esto es el vector velocidad angular por definición y eso es r así que el movimiento circular plano se puede expresar en tres dimensiones como velocidad igual omega por r una vez escrito así eso ya no depende del plano que haya elegido aquí ya no digo que coordenadas hay z o lo que sea está en términos de vectores no de coordenadas o sea que esto vale para cualquier plano aunque haya empezado con el plano perpendicular al cilindro con el eje z bien elegido ¿vale? pero la ecuación v igual a omega por r me sirve en cualquier plano ¿de acuerdo? así que este vector velocidad es perpendicular al eje de giro el eje de giro es el eje de omega y el módulo lo estamos viendo ahí pues vamos a ver ahora el movimiento helicoidal en un campo magnético expresado en esta base a ver qué aspecto tiene así que tenemos un campo magnético que voy a elegir paralelo a z como siempre y claro una partícula cargada pues se enrolla a lo largo del campo porque recordemos que si tenía una velocidad paralela al campo esa no se ve afectada en la fuerza de Lorentz si ve en línea recta a lo largo del campo pero si tenía una componente perpendicular la componente perpendicular le hace describir la composición del movimiento circunferencia perpendicular al campo y movimiento a lo largo del campo pues es una hélice una hélice circular ¿de acuerdo? eso lo han visto en primero así que z de t es el punto donde comienzo más la velocidad constante veces el tiempo eso lo que vamos a dar son las ecuaciones de la hélice paramétricamente en función de un parámetro que es el tiempo la y de t pues es r seno de omega de t más el ángulo donde empiece x de t es r coseno de omega t más el ángulo donde empiece si saco las derivadas z punto es vz que es constante y punto es omega x ¿por qué? porque el seno deriva al coseno y el coseno es donde está la x ¿no? y x punto pues llevará un menos es menos omega por y deriva otra vez x segunda es menos omega cuadrado r por x y segunda es menos omega cuadrado r por y y z segunda como era constante ahora es cero ya tengo las aceleraciones lo que pasa que están expresadas en cartesianas bueno esta x segunda claro me fijo aquí y lo puedo expresar en términos de y punto esto es menos omega y punto y esta y segunda como sale y lo puedo expresar en términos de x punto luego es equivalente decir omega x con un puntito ¿sí? bueno entonces el vector r ¿cómo ha quedado? estoy en amarillo ha quedado zeta de t es z más x por x más y por y la fuerza sabemos que es la de Lorentz qv partido por c por b así que la aceleración es esto dividido por la masa relación carga masa v entre c por b o lo que es lo mismo qv entre mc v por z porque el campo magnético va a lo largo de z bueno esa es la aceleración que esperamos de la fuerza de Lorentz vengo por aquí y comparo con la aceleración de la hélice y comparando veo que omega es q v entre m v partido por c observemos que estoy siendo barato no es resuelto el movimiento empezando con la fuerza y resolviendo las ecuaciones de movimiento cosa que ya han debido hacer en primero como ya conozco la solución la estoy usando directamente para sacar los parámetros ¿vale? pero a priori sé que conozco la solución bien total que tenemos la velocidad angular y sé que es en la dirección del campo magnético z bueno pues ahora vamos a poner el vector r en cilíndricas entonces haciendo omega t más fi cero igual a fi para acabar y eso es el ángulo aquí queda z de t por e z más r coseno de fi e x más seno de fi e i o lo que es lo mismo z de t e z a la hélice en términos de las coordenadas cilíndricas de antes ¿vale? pues no hay mucha más tomo la hélice me pongo en un punto cualquiera vz apunta hacia arriba v perpendicular está en el plano y es omega r fi es azimutal bueno pues que han repasado las coordenadas hay preguntas a ver cuando hayis comparado omega y 3 ¿sabes ahí? exactamente con que lo comparáis he cogido la aceleración que viene de la fuerza de Lorentz ¿vale? y he venido por aquí y he mirado la última ecuación que tenía para la aceleración gracias entonces aquí veo la velocidad bueno pues seguimos con el capítulo 1 repaso de mecánica newtoniana y lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poquito en las transformaciones de Galileo el hecho de que dos experimentos son iguales están hechos en reposo o están hechos en un barco que se mueve con velocidad constante en un tren que se mueve con velocidad constante ¿de acuerdo? no se puede distinguir estamos en un barco que se mueve en un barco que se mueve con la aceleración en un barco que se mueve por lo que vamos a ver nos vemos aquí nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que vamos a cogerlos de esos estrellas. Y yo, a posítulos que no va a limitar, en la edad de los ejércitos que se ve la izquierda, nos va a dar con los tres pasajeros. ¡Aplausos! Este es el primer que me dice el sistema, y aquí tenemos el sistema que se llama, pero este no viene a su punto, pero sí tiene que ser aceptado. Este es el sistema que se llama aquí. Entramos por el papel de la red, que era una lista de la red. ¡Aplausos! 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 Vamos a poner aquí, cero, que se lo va a hacer, y este es el sistema que está en la sala, y la sala de la sala de la sala de la sala, que los competidores están en cero. Y así se señaló, si es lo posible. Bueno, entonces ahora, esos dos sistemas, que se hacen en la sala de la sala de la sala de la sala, creen que el tiempo avanza de manera absoluta. Si ponen un pedro, un cuadrante, un muelle, oscilan, el muelle, el sistema óleo y el sistema primo, oscilan, sincronamente. De manera que el tiempo avanza de manera idéntica, y con el sistema que se hace para tenerlo de tiempo. ¿Verdad? ¡Aplausos! 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 Pues entonces, las coordenadas de cualquier cosa en medio de los sistemas, vamos a sacar, si haces, ahora no vamos a ver, no vamos a ver la vida. Son coordenadas de a guarduajes constantes. Entonces, vamos a expresar las coordenadas de cualquier cosa en un suceso, en un sistema respecto a las coordenadas que tiene el otro. Como el tiempo avanza de manera uniforme, aquí no hay nada. T' es igual a T. No hay una derivada. Simplemente le resto el origen. Pongamos que es la zona horaria. Bueno. R' expresado en términos de T', ¿dónde ocurrió ese petardazo? Pues es un poquito más complicado. Cojo R de T. Y le resto a cada una de las componentes la componente que me da donde está colocado el origen del sistema prima. Tampoco es tan difícil. Si lo quiero expresar, claro, eso es una función de T', eso es una función de T. Tengo que sustituir el cambio anterior. R de T' más T0 menos R de T' más T0. Ahora ya está expresado en términos de T'. Bueno, entonces ahora puedo derivar y sacar la velocidad. La velocidad en el sistema prima expresado en términos de T'. Es decir, cojo este suceso, resulta que el suceso es seguido de otro y entre ambos va una velocidad V. Bueno, pues si conozco la velocidad V visto desde el sistema O, ¿cómo se expresa visto desde el sistema prima? Acabamos de empezar, tome asiento. Entonces, derivamos este trozo. La derivada de R es V y lo único que está expresado en el tiempo T'. Pero como aquí hay un 1, la regla de la cadena no me saca nada más. Se ha acabado. Pero hay que derivar este otro trozo. Entonces ahí necesito derivar R respecto al tiempo o T'. De nuevo, la regla no me saca más que un 1, no pasa nada. T' más T0. ¿Vale? No hay que distinguirlas. Fácil, ¿verdad? Bueno. En el sistema S se cumple la primera ley de Newton. Existen sistemas, al menos uno, en el que se cumple la ley de velocidad constante para los cuerpos sobre los que nadie actúa. Así que en el sistema S, si tengo un cuerpo libre, pues V de T es su velocidad inicial que es constante. ¿Qué pasa en el sistema S'. Tengo que mirar V' de T'. Y eso es V0 menos R punto. Según esta ecuación. Pizarra llena de símbolos. Todos muy sencillos, pero no entiendo nada. A ver, ¿qué quiere decir esa ecuación? ¿A dónde le estoy llevando? Tengo dos sistemas, S y S'. En este se cumple la primera ley de Newton. Tengo un cuerpo que se mueve con velocidad constante porque nadie actúa sobre él. Entonces, en el sistema S', ese cuerpo se mueve con esta ley. ¿Bajo qué condiciones se cumple en este sistema también la primera ley de Newton? ¿Cuándo puedo decir que también es inercial? ¿Cuándo? ¿Correcto? ¿Entonces? Eso me lo dice esta ecuación, ¿verdad? Si esto es constante, entonces V' también es constante, porque V0 lo era. Eso es lo que dice esa ecuación. Si el sistema S' no está acelerado, si esto es constante, entonces V' también es constante. Así que si la velocidad de este sistema es constante respecto al primero, S también es un sistema inercial. S' es inercial si su velocidad respecto a S, que era inercial por hipótesis inicial, es constante. ¿Vale? Entonces, el conjunto de todos los sistemas inerciales, ¿qué es matemáticamente? El conjunto de sistemas inerciales, que son S, por hipótesis ley de Newton existía uno, y todos los que se muevan con velocidad constante respecto a S, ¿qué forman? Eso se llama clase de equivalencia. Porque si A se mueve con velocidad constante respecto a B, B se mueve con velocidad constante respecto a A. Si B se mueve con velocidad constante respecto a C, entonces C también se mueve con velocidad constante respecto a A, y A se mueve con velocidad constante respecto a sí mismo. Son todos equivalentes. Puedo coger uno cualquiera de ellos, y todos los demás de ese conjunto se mueven con velocidad constante respecto a S. ¿Verdad? Eso en matemáticas se llama una clase de equivalencia. Bueno, total, que todos estos sistemas, pues, son sistemas inerciales. ¿Vale? Bueno, entonces ahora voy a levantar la hipótesis de que los ejes sean paralelos. ¿Qué pasa si los ejes no son paralelos? Bueno, pues entonces las ecuaciones quedan T' igual a T-T0. Aquí los ejes no influían para nada. Pero ahora R' ya no va a ser R menos la posición del origen, sino que va a haber una matriz que reoriente los ejes. Vamos a llamarla A. Desplaza el origen y luego giro los ejes. ¿Vale? Con una matriz de rotación. Casi todo el mundo tenía el álgebra lineal aprobada. Esto es una matriz ortogonal de rotación de tres ejes. Su traspuesta es inversa. ¿Vale? Y nada, la matriz A lo que hace es coger tres ejes cualesquiera y girarlos y dar otro sistema de ejes. ¿Vale? Bueno, como estamos en una clase de equivalencia de sistemas inerciales, sabemos que R' es constante o R' segunda es cero. O R' segunda es cero. Así que la posición del origen está en la restricción. Hay una posición inicial del origen, una posición inicial del origen, y con el tiempo, pues el más que estamos haciendo es alejarse. Eso lo puedo sustituir a mí. De manera que queda, pues viene la vuelta en la restricción. Y la vuelta en el lugar aumenta. y esto lo he hecho esto lo he hecho para sacar la dependencia izquierda esta matricula no lo he visto, pero si el sistema está generado uno respecto al otro se ve en que una matricula de la matricula está generada por ejemplo en el centripeta, visto que es el sistema de rotación la matricula tiene que ser constante, puedo rotar los ejes pero solo una vez una vez que los he rotado de los dos ejes y luego puedo hacer el mismo como decía, la posión de uno no se rota otro entonces, la primera ley de Newton dice que por ser solicios en este sistema, por ser solicios en este sistema pues vamos a hacer las funciones coordenadas a hacer las de una vez así es que vamos a hacer las funciones y vamos a hacer las funciones y vamos a hacer las funciones esto es una función del siglo XX, que tiene los plazos de Einstein que se nos da cuenta que la manera de hacer la funciones y damos una medida de Newton lo que tiene detrás es que esta transformación de coordenadas y vamos a hacer las funciones del siglo XX y más grandes ¿de acuerdo? vamos a hacer las funciones del siglo XX y vamos a hacer las operaciones que se nos 120 vamos a hacer las nombres dos joyas y vamos a hacer las funciones del siglo XX y con esa transformación nos podemos pasar a que es donde está el cuerpo, visto que es el sistema de ejes, es el clima y eso es la canción de la violencia, es el clima de la violencia. ¡Gracias!